Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Honor Pad 9. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego aquí a la izquierda buscamos la pestaña, en este caso Pantalla Principal y Fondo de Pantalla es una de las primeras de aquí. Luego pulsamos aquí Fondo de Pantalla, esta opción, aquí arriba, pulsamos Permitir y luego aquí podemos seleccionar un fondo preinstalado, más abajo podemos descargar más fondos y aquí seleccionar una de las fotos de la galería, creo que no tenemos ninguna foto adecuada, bueno, podemos poner esta, entonces pulsamos simplemente la foto, luego podemos ajustar la imagen, por ejemplo así, y pulsamos más abajo a la derecha esta opción para confirmar. Y aquí podemos cambiar el fondo de pantalla de bloqueo o de inicio por separado o cambiar ambos fondos a la vez, pulsamos ambas, entonces esperamos un poquito. Ya está, después de eso como ves el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado y desbloqueado, en este caso también. Muchas gracias por ver el video, te interesa el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.